Estoy nuevo, estoy hace poco nomás como pastor Así que calagruya Aquí estamos hoy a abril 23 de 2016 El pastor me pidió ayuda para la esposa No creo que fuera la ayuda Entonces yo le comenté ciertas cosas que deben hacer mejor En vez de sacarme, enseño la liberación Deben hacer tales cosas, mejor que hagan ellos Cuente hermano, usted, que fue lo que le dije a usted y yo Y que fue lo que pasó ya, que pasó con su esposa, que pasó Lo estoy grabando, ok, cuente Amén Bueno, para la gloria de Dios El poder del Espíritu Santo nos guía, verdad El poder del Espíritu Santo nos lleva Y nos conduce para que nosotros sobremos Hace yo más o menos una semana y media Me comuniqué con usted, mi hermano Roger Para pedir ayuda para mi esposa Ella era muy atormentada de demonios Porque ella lo sentía en su cuerpo Sentía en su cuerpo que la tocaban, que la apretaban Y sufría de muchos dolores, muchos ataques No dormía bien Entonces su vida no era una vida de bendición Sino que estaba siempre atormentada Entonces, buscando ayuda, buscando información Ya, encontré este Ministerio Cristo Libera Busqué sus libros Los compré a través de Amazon Libros digitales Y con la ayuda de Dios Los leí, los leí Pero quería que alguien me ayudara Pero ese día que hablé con usted Mi hermano yo, Roger Él me mostró una verdad muy real, muy tangible Donde él nos dijo que no nos iba a dar el pescado Sino que aprendiéramos a usar la caña de pescar Amén Entonces eso quedó muy grabado en mí y en mi esposa Y ese mismo día en la noche Estuvimos tres horas Más o menos tres o cuatro horas A alta hora de la noche Con la ayuda de Dios Con el poder del Espíritu Santo de Dios Donde se manifestaron los demonios Para mí fue algo nuevo Para mí fue una experiencia nueva Donde ver, escuchar que los demonios hablan Escuchar al demonio de muerte Escuchar al demonio de la enfermedad Escuchar Y ver que obedecen al nombre de Jesús Ver que obedecen al nombre de Jesús Eso es maravilloso Eso es hermoso Eso es grandioso ¿Ya? Y ver Y como Bueno, la palabra del Señor dice Que nosotros no debemos recocicarnos Porque ellos se nos sujetan Sino que debemos recocicarnos Porque nuestro nombre está escrito arriba En los cielos En el libro de la vida Amén Pero ver el poder maravilloso de Dios Obrando A través del Espíritu Santo de Dios Y ver como algunos no se querían ir Y al recordarle lo que está escrito en su palabra Al recordarle que la obra completa que hizo Jesús en el Calvario de la Cruz Y ellos obedecen Porque están bajo autoridad ¿Ya? Y he comprendido mucho el término bajo autoridad ¿Ya? He comprendido mucho ese término Porque se aplica también a lo que está bajo autoridad en nuestro hogar ¿Ya? Porque si nosotros permitimos cosas inmundas en nuestro hogar Eso es responsabilidad nuestra Entonces doy gracias a Dios por este ministerio Doy gracias a Dios porque Dios me guió hasta ese ministerio Para que Dios me capacitara, me diera nuevas herramientas Y pudiera conocer y aplicar lo que está escrito ¿Ya? Ahora estoy comenzando en esto Yo sé que vienen muchas luchas Pero incluso en este mismo momento Estoy siendo atacado con una alergia que nunca me había dado ¿Ya? Alergia a los oídos Alergia aquí en los párpados, en las axilas Y anoche estuve clamando al Señor Clamando al Señor Orando, expulsando Pero todavía la tengo Yo sé que voy a aprender Y se va a ir esta alergia Con la ayuda del Dios Con el poder del Espíritu Santo de Dios Pero como usted está Estuve leyendo también una conferencia Sobre los ataques demoníacos Donde cuando uno ya Comprendió esta autoridad Que Jesús lo delegó en uno Vienen estos entes demoníacos Y si le asigna a alguien para que los ataque ¿Ya? Pero con la ayuda del Señor se anula, se cancela Todo ataque demoníaco En el nombre de Jesús Y doy gracias a Dios por este ministerio Doy gracias a Dios porque Ha sido maravilloso Después que se termina la liberación Tiene un regocijo Tiene una libertad mayor De gozo con el Espíritu Santo del Señor ¿Ya? Y he comprendido Y sé que tengo que ayudar A muchos en mi iglesia Porque muchos en mi iglesia Están sufriendo Muchos en mi iglesia Están en... Muchos en mi iglesia Sufren de... Sí, por ejemplo Sufren de enfermedades Sufren de tal que hacer Lo que Jesús nos mandó a hacer A nosotros Porque si somos Si somos Somos salvados Ya a través de la cruz del Calvario Nuestro Señor Jesucristo Somos salvados Nosotros ahora somos discípulos Y debemos comprender Que sus discípulos Dicen que mayores cosas Harán sus hijos en su nombre ¿Ya? Entonces doy gracias a Dios Por este ministerio Doy gracias a Dios Porque he podido aprender mucho En los libros que ha publicado Mi hermano Roger ¿Ya? Y los invito A que se unan Los invito A que lean Los invito Y a que practiquen Por fe Lo que está escrito En su palabra Así que ese es Mi testimonio Me uno a este equipo ¿Ya? Estoy A su disposición Estoy Para servir Al cuerpo de Cristo Amén Gracias pastor Gracias pastor Wow Tremendo 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 Eh Hay veces que Hasta pastor Usted es una persona humilde Porque usted Dijo Yo voy a A los libros Voy a la conferencia Voy a aprender Lo que dice Roger Y se puede Y se pudo Amén Los necesarios De ciertos pastores A la gente Así No No sé qué Sale un poquito De orgullo Pero usted es una persona humilde Muy bien Muy bien Entonces Hermano A ven Usted compró los libros Usted vio las conferencias Sí Sí Estoy Estoy viendo Todas las conferencias Cosa que son Son muchas Son como más de 20 Sí Son bastante Sí Entonces Yo aquí en el Aquí en mi lugar de trabajo Tengo un internet Que no es muy bueno Porque estamos muy lejos De la ciudad Entonces yo Ahora estoy trabajando De turno de noche Ya Empiezo a trabajar A las 20 horas Entonces en mi lugar de trabajo Busco Y voy descargando los videos Y los guardo En mi tableta Que tengo ahorita Wow Entonces 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 cuando no tengo internet Ya lo tengo descargado Lo tengo guardado En la tableta Para poder escucharlo Para poder verlo Y a la vez Estoy mirando mi tableta Pero también tengo que hacer Mi trabajo material Claro Pero por la ayuda de Dios Dios me ha puesto en este lugar Porque aquí Es un lugar Donde Todos vienen a trabajar Físicamente Es una minera de cobre Y con la ayuda de Dios He podido Hablar a muchos Ya Con la ayuda de Dios Y ahora Con mayor razón Poder ministrarles A muchos hermanos Que son cristianos Que aquí nos reunimos Aquí en la minera Que son de diferentes iglesias De diferentes iglesias Nos reunimos acá Y ahora Con mayor razón Me he interiorizado De hermanos Que son cristianos Pero que Sufren de Que sus negocios Se fueron abajo Ya Sufren Que sus hijos Tienen enfermedades Que sus esposas Tienen enfermedades Entonces Dios me está Mostrando Dios me está Abriendo Y Dios me está Enseñando Para poder Obrar En el cuerpo de Cristo Amén Amén Que es lo que digo yo Es multiplicación 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 Amén Así Con la ayuda de Dios Vamos A trabajar en esto Ya porque ya Dios me ha Me mostró el arado Me puso la mano Y me ha dado Y tenemos que trabajar En esto Amén Amén Hay mucha necesidad Hay mucha necesidad Mucha necesidad Sí Mucha necesidad Porque incluso Ya mi esposa Me habla Me dice Que mi hijo mayor Tiene mucha tristeza Mi hijo mayor Ya está a punto De terminar Desde la universidad Y no puede No puede terminar Su tesis Porque hay algo Que no lo deja Concentrar Hay algo Que no lo deja Terminar Ya Entonces yo le dije Mire Yo voy a llegar El martes En la noche A mi hogar Y ese día Voy a ir En ayuno Con la ayuda De Dios Para poder Ministrarlos Ese día Que regrese En la noche A mi hogar Incluso tengo Una sobrina También Que necesita Administración Dice Porque Siente Muchos Pensamientos De muerte Wow Entonces Con la ayuda De Dios Vamos Vamos A trabajar En esto Hermano Lo que hay Lo que hay Trabajo Hermano Amén Amén Trabajo Por lo bueno Es que hermano Que cuente El poder De Dios Hermano Lo que sea Amén Lo que sea Gracias pastor Gracias por su Testimonio Hermano ¿Puedo colocar Testimonio En internet En youtube? Bueno No tengo Corbata Porque Estaba Estaba Aquí En la cama Ahorita Con pijama Pero No importa Colóquelo Para la obra De Dios Amén Amén Bueno Bueno Ustedes Hoy El hombre Tiene un Testimonio Tremendo Hoy es Abril 23 2016 Hoy es Sábado Hace como Tres horas Acabamos De la conferencia Que estemos Todos los Sabos Este hombre Firme Bienvenido El equipo Bendiciones Hermano Gracias por Su Información Hermano Testimonio Bendiciones De la conferencia